Por ponerse un ejemplo, cuando se murió a mi hijo, pues fue igual, realmente me dio igual. Bueno, pero cuando se murió, pues es que sí me afectó muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, pues consiste en que también lo que se me metió. Si me entiendes. Ah, que la técnica, ¿verdad? ¿Señora? 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 ¿Señ